Uy, es que hace calor. Amiga, ¿qué le pasa? Hace una referencia a mi novio. Pero hágalo más allá. ¿Qué te pasa a ti? Hola. Amigo, ¿de casualidad sabe dónde queda el mall? El mall. Sí. Pero, ¿qué tanto más o menos es? Tiene que seguirse dando todo red. Pero caminando, ¿qué tanto tiempo es? Me imagino con los 20 minutos. Ay, pero ¿y si pasará algún por aquí? Claro, nomás sube el puente y al otro lado espera. Cualquier porque va a operarlo. ¿No sabe cuánto cobró un taxi hasta allá? Me imagino con los 50. Porque no están lejos, como quieran. Oiga, hay un salón de belleza así donde peinen bonito. Hay un pelo así como medio raro. En el mall ahí mismo hay salón de... Pero me han dicho que por aquí cerca había uno. Que era elegante, así. La verdad. ¿Tiene conocimiento? No, de verdad que no sé. Y como para tomarme algo, ¿no? Por aquí cerca, es que no soy de aquí. Por allá también. Sí, ahí hay más centro de comida. Vaya, déjame amarrarme. ¿Eh? ¿Tú qué miras? Oiga. ¿Qué pasó a mí? Pero oye... Estoy amarrándolo a zapas. Sí, pero o sea, está enfrente de él. ¿Y tú qué miras? ¿Tú amarras? Ajá, sí. O haga el favor a usted y amárreme ya. Amárreme. Es que hace calor. Amiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan así? Echa la coqueta. Pero es que usted está muy... Echa la tre... Pero no. Oiga, por favor. Más respeto. Es que me estaba amarrando bien. Pero es que usted la está haciendo de una manera muy provocativa. ¿No está? No, pero solamente me estaba amarrando. Pero es que usted está... Es que como que él no sabe amarrar bien porque me lo deja como flor. Pero está haciendo la defensa de mi novio. Pero solamente me iba amarrar. A ver, puede hacerlo el lado de allá, más acá. Pero no. A mí me gusta estar así. Pero no, está insinuando otra cosa. Pero tengo que estar insinuando, amiga. Solamente le estoy pidiendo a alguien que te ayude. Sí, pero está ahí. Pero no tiene nada de mal. No tiene... ¿Cómo se han hecho para ver? Sí, pero igual. O sea, es mi novio y usted está... Pero estamos aquí recién hablando. Y usted viene... Oiga. Pero se puede hacerlo... Puede hacerlo más allá. Pero déjeme amarrar. Pero hágalo más allá. ¿Pero por qué tiene que hacer frente de él? Es que porque quiero amarrármelo aquí. Pero puede hacerlo más allá. Pero déjeme amarrar. Pero... ¿Qué haces viendo? Estoy mirando nada. Solo estoy mirando. Sí, ajá. Estoy mirando los zapatos, nada más. Sí. Oiga. Pero me estoy mirando los zapatos. Pero puede hacerlo más allá. Pero yo quiero hacerlo aquí enfrente. Pero ¿por qué enfrente de mi novio? Porque él dice que le gusta mirar. Entonces yo estoy así. Estoy mirando los zapatos. Claro, mirando los zapatos. Estoy mirando los zapatos. Sí, mirando los zapatos. O sea, pero... ¿Qué te pasa, tío? No, estoy mirando los zapatos. Sí, no, mirando los zapatos. Estás mirando otra cosa que no son los zapatos. No, estoy mirando los zapatos. Ajá, sí. Oiga, por favor. ¿Puedes hacerse más para allá? Ya me está... Pero ya me los terminé de amarrar a mí. Pero igual. O sea, ¿por qué de manera tan pro... Ay, ayúdeme a amarrármelos bien. Ya están amarrados bien. ¿Y tú qué haces? Ya están amarrados. ¿Por qué los sigues amarrando? Sí, sí, sí. Oiga, mira, mira. Están amarrados bien. Están amarrados bien. Ya se calpó. Ya, ya, ya. Gracias. Sí, sí. Puede se calpé. Pero no sea así. Usted viene tan amable. Viene tan amable. Pero no sea así. ¿Cómo quiere que no sea así? Solamente estoy pidiendo un favor a él. Pero igual. Tiene que ser de manera menos así. Pero no tiene nada de malo. Es que hay que mostrar lo que uno tiene. Así. No. ¿Y tú qué te pasa? Que no me está que míralo. Venga, ayúdeme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no soy de aquí. Entonces quiero como una fotito. Ay, no más, ay, no más. Así como que no me doy cuenta, ¿ya? Pero ¿sabe qué? Yo pienso que como que. Como que tengo mucha. Venga, me aquí. Hay como de ladito. Mi amor. Más a casito, vengase más a casito Ahí, ahí No como que mirando hacia allá Si sale bien Oye Oye Deja ver que tal salió Ah, sí, pero tú dame otro porcentaje De ahí, ahí ¿Se puede tomar con el vareo? Por favor, aprende a respetar enamorado Pero es que estoy en la playa, amiga, solamente el estúpido un favor a él Pero es que él vino conmigo ¿A quién te viste a la playa? ¿A la señoritón? Véjame aquí, chichitón, sí, me voy a ir haciendo un favor Víjese, yo no soy escuchada, mi amor, y usted vámonos Pero solamente es un ratito Que una fotito de allá, ya me dejaste botada, si no me voy Es que yo no quiero que hagas ni un favor porque ya me quiero oír Te estoy diciendo que tengo frío No, ya voy a usar el celular Yo no sé, pero miente cómo se pone, está que muestra a tu editito No, es que no, es que a usted no le importa lo que le opine No importa lo que yo opine Porque es mi novio, no es su novio No, es que no estoy diciendo que es mi novio Solamente se lo estoy prestando un ratito para una voz Yo sí me doy cuenta, esposo Ya, ya te pende Sí Venga, toma una foto No, no, ya no Cosa estas cosas Ey, venga, no sea malo Amigo A una como que no me doy cuenta Pero sabe que yo pienso que es como que tengo muchas Ténganme aquí por favor Tómeme una Una de espalda Una de espalda Es que yo quiero que él me la tome Yo solo voy a tomar la foto, nada más Pero es que él sabe, él tiene cara de fotógrafo ¿Usted es fotógrafo? Claro, yo le tomo las fotos a ti Me quedan bien Venga, venga, tómeme una foto Pero es que no te pones así, yo solo voy a tomar la foto Pero es que ella si quiere tomar la foto así porque así le gusta de ella Pero yo también se la puedo tomar Tú no le fotógrafo Pero es que yo quiero que él me la tome Tú no le fotógrafo, yo también se la puedo tomar Es que tiene cara de fotógrafo Ya, 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 tranquilos Yo también se la puedo tomar Toma, témela ahí Tómame una foto Ya no le tomes nada Pero solo se la tomó de la foto, nada más Si quieres que él me la tome Yo también sé tomar Por es que yo quiero que él me la tome No, no, él no lo voy a tomar Tú témeme el este y él me la toma rapidito Solamente me la va a tomar rapidito Quítale, bueno, ahí llévame Pero qué te falta, hoy Pero yo le goto una foto, nada más Pero sigo porque te pones así Esto es una foto, papuliga Ey, venga Tómeme una foto Pero qué te falta, hoy Pero yo le goto una foto, nada más Pero sigo porque te pones así Esto es una foto, papuliga ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, tómeme una foto! ¡Venga, tómeme una foto! meme ¡Mas y regiones!